Mi nombre es Kisi Figueroa, tengo 42 años de edad. Soy de nacionalidad venezolana. Yo llegué a Perú en septiembre del 2018. Conocí la plataforma de Beninformado a través de una amiga que me envió el link, llené todos los datos y el siguiente día me llamó mi promotora, que actualmente me hace compañía todavía. Cuando comenzó la pandemia ya no podía trabajar más en los buses. Entonces estábamos en la residencia y una vecina me dijo que ella trabajaba de eso. Y le pregunté, pues, y ella me dijo, no, yo tengo mi negocio. Yo estaba buscando a una chica, la están enseñando yo, enséñame a mí, pues. Y ella, chévere, con gusto, de verdad. Y de verdad, ella acompañó a la galería, me dio unas clases. De verdad que me siento bastante agradecida con ella porque fue la persona que me impulsó a tomar esa decisión. A todas esas personas que deseen emprender con su negocio, yo les digo que se arriesguen, que sí se puede, que si lo sienten, si les gusta, que lo hagan, que no le tengan miedo. Me siento muy agradecida con lo que es la organización de encuentro, Lutheran World Relief, de verdad, por el acompañamiento que hasta el día de hoy, esto que ven en este momento fue gracias a ese apoyo que yo recibí. De verdad, muchísimas gracias.